Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños deseamos para ti Que el Dios omnipotente te pueda bendecir Feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Pues cumpliste un año más en la obra del Señor Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Hoy cumpliste un año más y creciendo siempre más Te deseamos felicidades Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Les deseamos ser hermanos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Les deseamos ser hermanos Cumpleaños feliz Y de tu amiga y hermana en Cristo Jesús Y de tu amiga y hermana en Cristo Jesús Y de tu amiga y hermana en Cristo Jesús Y de tu amiga y hermana en Cristo Jesús Que el Dios omnipotente Que el Dios omnipotente te pueda bendecir Feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y hermana en Cristo Jesús Que tengas en la vida y allá en la eternidad Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Pues cumpliste un año más en la obra del Señor Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Hoy cumpliste un año más y creciendo siempre más Te deseamos felicidades Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Les deseamos ser hermanos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Les deseamos ser hermanos ¡Cumpleaños feliz!